¿Qué es la zorra gris? ¿Cómo es que reapareció ahí? Estamos justo en los estudios de ver qué es lo que pasó. Tenemos tres hipótesis. Una de ellas es que alguien vino y la dejó. La otra hipótesis es que haya estado siempre ahí, pero que haya estado como muy escondida por la cantidad de perros ferales que hay. Y la tercera opción es muy parecida a la segunda y es que haya vuelto a llegar a la reserva. Hay poblaciones en todo el sur de la Ciudad de México y entonces al encontrar otra vez un entorno que puede sobrevivir como es este lugar ya sin perros o con muy pocos perros, pues la zorra volvió a encontrar un buen hábitat. No es la única prueba de que existe la zorra. Luego, luego, días después de que lo vimos, pusimos unas fototrampas a lo largo de la zona donde fue vista y encontramos ya mucha información de ella. La hemos vuelto a fotografiar, la hemos fotografiado con presas, quiere decir que se está alimentando con una lagartija en el hocico. La hemos visto en distintas secciones en distintas horas del día, lo cual nos está permitiendo entender un poco más por dónde anda, qué le gusta, sin que nosotros estemos presentes. Nos falta mucho porque lo que queremos hacer ahora es capturarla para hacerle análisis de sangre, para ver si está enferma, hacerle análisis de pelo para ver de dónde viene, de qué parte del país viene. Evidentemente, la captura es nada más para eso y luego la vamos a volver a liberar. No se trata de tenerla encerrada, sino de estudiarla un poco más con el fin de apoyar su sobrevivencia y la sobrevivencia de una población posible que se pueda quedar aquí en la reserva. Este tipo de trabajos necesita de equipo sofisticado. De hecho, las fototrampas son equipo sofisticado. Otro equipo que queremos comprar para el próximo año, y estamos buscando financiamiento son collares. Si lo logramos atrapar y le ponemos un collar, la podemos seguir en tiempo real. Incluso si el collar es suficientemente bueno, podemos seguirla y cuánto está respirando, cuáles sus latidos, etcétera, etcétera. Y entonces ya nos empieza a dar bastante más información para su restauración. Es una aparición muy furtita que nos ha dado muchísimo gusto y que esperemos que la universidad esté a la altura de mantenerla, mantener esa población y ser, y lo he dicho en varias ocasiones, la punta de lanza en la conservación urbana dentro del planeta. Gracias. 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 Gracias.